Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Soy un cacahuate Así es amigos, les traemos un nuevo video aquí en el canal La segunda parte De Outlast Les traemos Outlast, eh, ustedes nos pidieron la segunda parte Pues aquí les las traemos Aquí en el canal somos cacahuate Y este ¿A quién le invitas? A nadie, por aquí Bueno, seguimos con el video amigos Y traemos el juego Puta madre ¿Qué es eso, güey? Hey, güey, ¿y por qué no juega mejor el ¿Qué puta juego es ese, güey? No sé qué chingado idioma son el zipa, güey Güey, es un juego muy popular que jugamos los otros los ratas Bueno, Agarín, hay que seguir con el show Aguanta, güey, mejor juguemos el juego de ¿Qué juego es ese, güey? No sé ni qué puta idioma están hablando, güey, Agarín Pues bueno, las hagamos caso a esta pinche rata Pero antes de que iniciemos a jugar ese jueguito que no sé cómo se llama Vamos a hacer un concurso de rimas Con la R Tú versus Simpa ¡Adiós! Mira, Nébado Yo voy a apuntar todo por el Chacortín Y tú Bueno, Nébado, si ese es lo que quiere Vamos a jugar su maldito juego de rata Pero primero, como dijo Nébado Hay que hacer una buena rima de R Yo apuesto todo por el Chacortín Y yo todo por el Simpa ¡Vámonos! Así que vámonos, ya estamos con el primer round ¿Y quién va a empezar de ser dos, chicos? Que empiece, que empiece Vámonos, Simpa Primer round, vámonos Tres tristes tristes tragaban trigo en un regal Tres tristes tristes tragaban trigo en un regal En tres, tres tri... Tres tristes tristes tragaban trigo en un... En... En... ¡Ah, mierda, me enredo! Tres tristes tristes tragaban trigo en un regal En tres trastos En tres trastos Tres... Tres... La rascó, un rincón ¡Ah, venga! ¡Venga, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Le ganó, le ganó! No, la verdad fue una pelea muy cerrada Una pelea que se podía ir para cualquier lado Bueno, Néagalín Ya estamos aquí con un nuevo video Y vamos con Robles, ¿no, güey? ¿Hasta dónde hemos caído, Néagalín? Robles, después Minecraft, güey, bueno No, pues en el mundo de la rata, güey Haciendo el nido, en el nido Haciendo el tido, güey Bueno, ¡Venga, güey! He llegado a mi turno, güey El juego se llama Dragon Rage Yo creo que... Tengo que escapar de un dragón, güey Un muñequito como que así corriendo Y atrás es un pinche dragonzote ¡Sí, no! Pues vamos a darle, güey ¡Eso, mira, güey, mira! ¡Mira este pinche mamadote! ¿Es el guicho esto o qué pedo? ¡Mira, mamadote! ¡A la verga, güey! ¡Inyectado, papá! ¡No! El guicho con unos esteroides, güey ¡No, güey! ¡Puro pollito! ¡Pollito! ¡Mira, acá hay otro! ¡Es mi gemelo, éste! Bueno, ahí tienes que hacer... Bueno, ahí tienes que hacer 25 segundos, ¿no? Para que empiecen... Ajá Este... Este es como el lobby Este se llama lobby ¡Ya soy el rato! ¡Aquí, ya! Es hora de ir a la sala del terror ¡No, güey! Me gusta la canción, ¿no es? Eso, ya como... ¡No! ¡Ya me estás invadiendo! ¡Roblox! ¡Sal de mi cabeza! ¡Esa es la canción de rata! ¡Me gusta la canción, dices! ¡No! ¡Venga! Bueno, chavo ¿Qué es eso, güey? Bueno, vamos a empezar aquí ¿Qué pedo? ¡Mira, mira! ¡Oh, mira qué chico! ¡Ah! ¡Venid a un puente surco! Yo voy a ir a... Güey, yo no sé por qué me estás emocionando ¡No, no, no! ¡Ese güey me tiró! ¡Qué pedo, güey! No seas tramposo, chavo Que no le he tirado al maldito dragón Para que nos coma todos Mira, ¿qué es esto? ¡Tengo un tanto dragón! ¡Ah, qué! ¡Ah, me quieren matar, güey! ¿Viste, viste? ¡Mira! ¡El dragón está destruyendo todo, güey! ¡Ahí viene el dragón! ¡Viene el dragón! ¡Pinche dragón tan machico! ¡Mira! ¡Está destruyendo para abajo, güey! ¡Ey! ¿Tú te puedes ir en ese carrito del minero? ¡Aquí no puedo ni golpear! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh! ¡Te satú! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Y recontra! ¡Uff! ¡Estoy emocionado! ¡Ey! ¡Ey! Yo creo que en tu otra vida fuiste un ratita, güey ¡Fui una ratona, güey! Como que no sueles a un dragón, no hegado ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya van dos, güey! ¡Tres! ¡Nueve! 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 ¡Y yo estoy hasta aquí en la punta, güey! ¡No quiero que vayan por mí, güey! ¡Ay, bien! ¡Salté de aquí! ¡Salté de aquí! ¡Salté de aquí! ¡Oh! ¡Salté de aquí! ¡Este cabrón! ¡Salté! ¡Este fue qué pedo! ¡Este parece el de Bomberman, ¿no? ¡Ajá! ¡Maten ese cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya vení! ¡Ya vení! ¡Ya vení! ¡Ya vení! ¡Muente, muente, muente! Tengo que aguantar 48 segundos para poder sobrevivir a este juego ¡No mames! ¡Está! ¡Está! ¡No! ¡Ya vení! ¡Puta suerte! ¡Bueno, chavos! ¡Es momento de que venga una rata! ¡Así es llegado! ¡Va a pasar uno de mis discípulos! ¡El dúo R! ¡Yo tengo la primera R! ¡Es Chacortín! ¡Chaketín! ¡Así que! ¡Pase! ¡Dúo R! ¡Venga! ¡Así es, amigos! ¡Ya estamos aquí! ¡Con mi discípulo! ¡El Chacortín! ¡Chaketín! ¡Mi primera rata de la R! ¡R! 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 ¡Vámonos! ¡Arre! ¡A ver! ¡5 de 7! ¡Vamos a esperar más! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Llegan! ¡Tup! ¡1420! ¡Oh! ¡Mira ese día! ¡Sander! ¡Uy! ¡Tú que eres una rata! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame eso! Pues porque el Ever apenas es un ratín que anda empezando y está saliendo en el laboratorio y pues no tiene nada y aquello ya están más avanzados ¡Mira cuántos colores! ¡Oh! ¿Y dónde van todos esos? ¡Saber! ¡Pero! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡K blessed! ¡Mira! 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 ¡AGARAS! ¡Mira! 100%! ¡Que salse! ¡S wildly in grote a quien noется! ¡Satose! ¡Mira! 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 ¡ notification y si ha cambiado! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya lo activo Ahí van, ahí van Ah, esto ya esta subido por aca A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, te engaño Allá va Allá va, allá va el escumito Tienes que entrar allá Nooo, que ibas a hacer ahí Viste al otro lado, viste No, pero como Nooo Nooo Nooo, salte, salte Hay que hacer un chingón, viste Acá que cae del agua Para que se vaya todo el perro Nooo, acá es la compañera Ah, yo pensé que la tragan tuve Nooo, nooo, moriste A ver A ver, checortín ya, concéntrate porfavor No me dejes en mal Eres mi discípulo, no quiero que negadín Venga con el deforme del cimpe Que nos ganen porfavor A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a sacar un chingrasen A ver, viejo Vamonos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta adelante Hay que esperar ¿Qué hacen? Quiero ver qué Ahí va Ahí se viene el agua Ahí se viene el agua Ahí viene el agua Ahí viene el agua Ahí está, ahí está Ahí se viene el agua Noo no 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 Ahí va Sube, sube Tranquilo, tranquilo Venga, venga, venga Uno por uno Uno por uno Nooo Ahí va, ahí va No, otro No, eso Tranquilo, tranquilo Una Eso Ahí está, tno ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Otro! ¡Oh, ya! ¡Ahí! 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 ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡No puedo creer! ¡Vivo Chacortín! ¡Ya! ¡Hemos llegado al final de estas oportunidades! ¡Has perdido! ¡Me has dejado el mal! ¿No sacaste el qué? ¡El Chirrase! ¡No me dejó el mal mi Chirrase! ¡No soy potente ahora! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni el Chirrase! ¡Ni el Chirrase! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos con Regalín! ¡Y su discípulo! ¡El rata del Simpa! ¡Vamos todos! ¡Estále chavos! ¡Ha llegado el momento de que Simpa! ¡Nos demuestre sus verdaderas habilidades de rata! ¡Vamos Simpa! ¡Vamos con todo! ¡Que raro! ¡No quieres que me vayas a decepcionar como decepcionaron hace rato a Wicho! ¡Su pinche discípulo! ¡Aaaah! ¡Gritan y no hizo nada! ¡Vamos Simpa! ¡Que juego es! ¡Ojo en la feria de fútbol! ¡Que buena! ¿Cómo se llama? ¡Nueva! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ah! ¡Yo estoy ahí dentro del juego! ¡Vamos Simpa! ¡Quita el balón! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Te estaba rindo su mismo jugador! ¡Que verga! ¡Aaaah! 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 ¡Vamonos! 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 ¿Cuál es tu equipo, wey? ¿Cómo se llama tu equipo, wey? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Brasil gana! ¿Pero tu cuál era si lo hicieras Brasil? ¡Aaaah! ¡Ya ganó! ¡Ya vieron! ¡Ya gané el pinche Simpa, wey! ¡Así de chingón! ¡Muy buena, wey! ¡Fue muy rápido esto, wey! ¡Yo pensé que ibas a ganar más, wey! ¡Vamonos con todo! ¡Con todo! ¡Vamonos! 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 ¡Ahí está! ¡Momsi! ¡Quítase ese, wey! ¡Ese, wey! ¡Que pedo lo que anda! ¡Aaaah! ¡Quítalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinches barridas, wey! ¡No, no, no! ¡Me daban metros, wey! ¡No mames! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué mamada, wey! ¡Felver! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ese cabrón! ¡Qué pedo! ¿Por qué hagan un pinche casco de fútbol americano, wey? ¡Está bien loco, wey! ¡Ah, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Esta es buena jugando, wey! ¡Esa mujer que vaya adelante! ¡Podemos ganar! ¡Ahí se ha llevado uno! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó de frente! ¡Ya, tíralo, tíralo! ¡A la mujer! ¡Ahora las novias lo metieron! ¡Iiii! ¡A la otra mujer! ¡Mira, Stephanie se llama, wey! ¡Bue buena! ¡Ya va a acabar el tiempo! ¡Falta un minuto nada más, wey! ¡Dile que te la pase, wey! ¡Ah, pinche portero! ¡Ahí está, se lo digo! ¡Sipa, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Sipa, a la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sipa, no mames, wey! ¡Qué pedo! ¡Sipa, ha ganado otro pinche partido, wey! ¡Mi copa! ¡Está bien, te lo digo a su copa, de qué buena, wey! ¡Estále, chavos! ¡Es momento de que juegue Win Wicho! ¡Déguenos sacar la casta, como dicen! ¡Y pues vamos a ver cómo le va! ¡Vámonos, Simpa! ¡A gober! Bueno, amigos, ha llegado mi turno! Ya, estamos en la última del video Aquí hacemos cacahuates Así que voy a jugar Zombie Rush Aquí en Chacortín Me lo recomendó Chacortín ¿Qué tal ese jueguito? ¡Exacto! ¡Increíble! ¡Impresionante este juego Zombie Rush! No, sí, sí No, sí, sí Estas partidas son de ronda, sí ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¿Y cómo se ha comido mi arma? ¡Hala, wey! ¡Qué gigante zombie! ¡Qué bueno, wey! ¡Espera! ¿Cómo es que te voy a jugar mi arma? ¡Déguese, póntese! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Ya? ¡Y ahí tiene arma! ¡Muera! 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 ¡Salta! ¡Muera! 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 Venga, venga, fiesto! ¡Oh! ¡Y le sigue al otro! ¡Voy a ll ¡Venga, venga! ¡No! ¡Muera, váyanse! ¡Lárgan de acá, perros! ¡Muera! ¡Oh! 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 Venga, dale piega, venga Oh, uno no está Uno está controlando un zombie, ¿te puede matar? Oh, uno está controlando un zombie Corre, bengüicho Oh, el que tenía Espada ese estaba controlando un zombie Ya, 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 venga, venga, vamos otra vez Segundo round Venga, venga, seca tu... Oh, son gigantes negros, esos son los más potentes Si? Aguantan más Oh, oh, oh Ya tienen poca vida, matatelo, matatelo Ahí, ahí, ahí Oh, venga, 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 venga Soy Miguel 42, ya, eh, soy Miguel 42 Tengo que ponerme las pilas acá porque si no Oh, mire ese negrazo Mire ese negrazo Muere, 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 perro ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Mate la espada! ¡Mate el primero, mate el primero! ¡Mate ese! ¡No, mata! Me mató otra vez, güey Estos los que tienen espada Son jugadores que los controlan y matan más rápido ¡Mátalo, métalo! ¡Dispara a fuego! Manténlo presionado, ahí va a disparar más No se te acaban las balas Pensé que se me acaban las balas por momentos, eh Pero ahí me lo tengo que... ¡Para con todo! ¡Oh, le quito la cabeza de huesudo! ¡Nivel 43, venga, venga! ¡Nivel 43, venga, venga! ¡Va potente con todo esto! ¡Listo! ¡Ah, ya está convertido en zombie ese! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Viene una gran horda acá! ¡En la muerva! 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 ¡Intétanle largo, venga! ¡No, no, no! Creo que maté a uno, creo! ¡No! ¡No lo maté, venga! ¡No! ¡Mira su culpa! ¡Ah! ¡Lo van a matar! ¡¿Qué?! ¡Mira, muira, muira! ¡Oh! ¡Me están dando, creo! ¡Enanos asquerosos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí muerto, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Lle vuelve! ¡Ahí! ¡Está morga, venga! ¡Dime el 47, venga, venga, venga! Venga, el loco tiene menos vida, el negro, el negro El negro, el negro, el negro, ahí, ahí Tiene menos vida, dale, dale Bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video Leo, ¿qué te pareció Roblox? La verdad, me voy con un buen sabor de boca Gracias a estos dos ratas Hemos jugado a algo distinto Así que, esto es todo por hoy Yo soy Wenguicho Yo soy el Nuegado El Fimpa Chacorta Chirurri Soy un cacahuate ¡Eres un cacahuate!